¡Eso, échale! La puse pa' la guerra y no me hizo llevar, y no me quiso llevar, para la puse pa' la guerra. Le dijo a su compañera, vámonos a navegar, a ver quién sale primero al otro lado del mar. Le dijo a su compañera, vámonos a navegar, a ver quién sale primero al otro lado del mar. Ariles y más, ariles, ariles y así decía, de noche te vengo a ver, ¿por qué no puedo en el día? Ariles y más, ariles, ariles del carrizal, me picaron las abismas, pero me ponía el palal. ¡Eso! ¡Echale! ¡Arriba de otros señores! ¡Eso! ¡Eso! Que me gusta el balacú, nada más por su sonido, nada más por su sonido. Que me gusta el balacú, me gusta el balacú, nada más por su sonido, nada más por su sonido. Que me gusta el balacú, también el pázaro cuyo el cascabel divertido, pero más me gustas tú para ser mi fiel amigo. Pázaro cuyo el cascabel divertido, pero más me gustas tú para ser mi fiel amigo. Ariles y más, ariles, ariles y así decía, de noche te vengo a ver, ¿por qué no puedo en el día? Ariles y más, ariles, ariles del carrizal, me picaron las abismas, pero me comía el palal.